El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de... Bienvenidos a nuestro paso a paso, es la hora exacta de empezar nuestro viaje por este paseo que es la crianza, la paternidad, la maternidad de la que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de estar viviéndola más que padeciéndola. Y hoy, como debería ser el parto de muchas mujeres, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y lo digo de esta manera porque, no sé, por prejuicios sociales, religiosos, creo que nunca hemos asociado el momento del parto con el placer. Siempre lo asociamos con el milagro de la vida, pero rodeado de llantos, de dolor, de sufrimientos. Y hoy nuestro tema, yo sé que va a llamar mucho la atención y espero que dé para muchas opiniones y muchas preguntas, porque es supremamente interesante y llamativo. ¿Qué más, Manny? Hola a todos, bienvenidos, buen lunes, feliz inicio de semana, espero que estén recargados y recansados de haber compartido con los hijos, porque así llega uno el lunes muerto, pero ese tiempo vale la pena. Ayer estuve con los silleteritos por allá en Santa Elena. Bueno, esto llegó, Leo, no hay de otra, la peria está encima. Qué hermoso, esos silleteritos, hay la manera en la que dan la vuelta para que la gente los ovacione, las silletas, los atuendos, cómo salen a desfilar, no es que los niños definitivamente son todo. Muy emocionante. Los niños son el resumen de todo lo bueno, punto. Sí, yo creo que esa es la mejor descripción. Bueno, disfruté mucho allá, mucha gente se acercó, por supuesto, a hacer comentarios de paso a paso, gracias a todos. Hasta allá llegamos, Leito, hasta allá llegamos todos los días. Sí, señor. Bueno, y hoy el tema, ese parto con... Bueno, hoy nuestro tema, digamos, para hacerlo de una forma más clara, son las sensaciones en el parto, o el parto con placer también, que a uno le parece como una cosa imposible o increíble casi. Sí, señor. ¿Tuviste alguna sensación de placer durante tus partos? Yo lo tuve por cesárea. Yo tuve partos por cesárea, entonces digamos que... Sí, yo tuve partos por cesárea. Mi gran sensación fue no sentir nada de aquí para abajo. No sentir nada. Era como lo más impactante, sí, pues realmente no sentirlo. Pero sí, cuando se habla del parto vaginal, por lo general, uno lo asocia de inmediato con el tema del dolor, y cuando uno empieza a indagar por diferentes temas, se encuentra que hay otras sensaciones de placer que pueden experimentarse durante el parto, entre ellas un orgasmo. ¿Quién creyera que al momento de dar a luz pudiera experimentarse esa sensación que jamás en la mente de cualquier persona desconocida, o tal vez que no conozca muy bien del tema, podría pasarse por la cabeza? Pues hoy vamos a hablar de eso, y tal vez de la importancia que ha tenido que en los últimos años se haya empezado a hablar de un parto humanizado, de un parto consciente, que son tal vez esas palabras que más hemos manejado aquí, de cómo aprender a manejar el dolor, y de cómo tal vez concentrarse en esas sensaciones placenteras a la hora de dar a luz pudiesen disminuir el dolor. El dolor al que hemos estado toda la vida expuestas a la hora de hablar de un parto. ¿Podrá una mujer predisponerse para tener un parto placentero, más tranquilo, menos doloroso? Pues surgirán muchas preguntas con este tema, la invitación es a que participen, nos cuenten sus experiencias. Partosipen. Partosipen. A que partosipen con sus preguntas, sus experiencias en el 268-6033. Bueno, y me acabó sonando eso de lo del orgasmo en el parto. Pregunta para el doctor aquí. Pues anótela ahí, porque además muchas mujeres se sentirán como culpables de reconocer que lo experimentaron durante un momento, que como lo hemos dicho, cultural y ancestralmente, ha sido asociado con el dolor, y como nosotras somos especialistas en hacernos las víctimas, en darnos látigo, pues reconocer eso a más de una ha de costarle un montón. O sea, que yo haya sentido un orgasmo durante un momento en el que tuve que haber sentido dolor, eso está mal visto. Y peor para la pareja, que lo haya dado el hijo y no uno. Ah, más triste todavía. Pues en todo caso de eso hablaremos hoy, como siempre estaremos acompañados de una vida real, de un súper experto que ya está pidiendo salario aquí en Paso a Paso, que quede pues grabado, porque después no digan, que eso no depende de mí. Nos vamos a ir a ver el video, porque todo esto, o sea, después de que pasan por ese canal del parto, no hay quien los pare. Así que, aprovecha. Bueno, y están identificados con el video. A mí no me faltan sino las tarjetas. A veces uno parece un árbitro entre dos. Cada minuto cuenta y ellos te merecen vivirlo con intensidad. Así es. Sí, señor. Y disfrutar eso. Nos conectamos ya con este video. Y bueno, recuerden, 268-6033. Oye, hablamos de esas sensaciones en el parto, algunas más placenteras que otras, experiencias, preguntas, algunas más, alguna duda, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Y ya está aquí, en Paso a Paso, la vida real. Hoy nos acompaña en nuestro set, Mónica López. Mónica, bienvenida. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Mónica López, mamá de Ilana, de dos meses, y quien además desempeña como lula, acompañando otras mujeres en embarazo también, pero ahora de tiempo completo, mamá de tiempo completo. Totalmente. Los meses, y apenas, disfrutándola mucho. Apenas entendiendo este rol tan diferente a lo que hemos vivido antes, pero feliz. O sea, pasamos de predicar a aplicar. Mejor dicho, aprender 100%. Uno no sabe nada. Realmente esa teoría que dice que la experiencia es el 90%, realmente es así. Durante mi gestación acompañé a otras mamás, hacíamos yoga prenatal y las acompañaba también. Y fue muy bonito porque fue pues estar ahí compartiendo con ellas desde, bueno, yo te puedo contribuir un poco en esta información, pero aprendiendo, porque todos los días es una aventura con ellas, con los bebés. Bueno, pues qué bueno que hayas dado ese paso y que te hayas animado a hablar con nosotros de esas sensaciones diferentes al dolor que se experimentan durante un parto. Porque como decíamos ahora, pues es casi que un pecado hablar de que se siente algo diferente al dolor o ni siquiera pensar en el dolor cuando se habla del parto, que es a lo que ustedes, las dulas, muy recientemente se han venido dedicando a tratar un poco de cambiar esa concepción, de resignificar esos momentos. No es anular el dolor, no es desconocerlo, ahí sigue estando, pero también hay otras cosas chéveres que pueden ocurrir durante el parto. Este tema lo habías manejado antes con tus pacientes o tus acompañantes. Sí, siempre hablamos de que, iniciamos hablando de que el parto es un momento sexual, es una expresión de la sexualidad humana y digo de la mujer y también el hombre, porque el hombre que está realmente involucrado en el proceso también experimenta esos momentos de gozo y de placer, pues que como mujer lo sentimos, pero en ese momento somos un todo como pareja hablando desde el mundo energético. Entonces, sí le hablo mucho a las parejas de entender que esto es un momento de gozo, como tú dijiste, utilizando la palabra resignificar el dolor, así es. Nos han hablado que el dolor de parto, nos han enseñado desde pequeñas, sobre todo a las mujeres, a esperar el parto como ese momento de discovery, pues a los gritos. No quiere decir que no, yo grité, aquí el doctor no puede decir como una loca, obviamente porque sentía ese dolor, pero resignificando el dolor, entendiéndolo como un momento que es transformador, para el cual nos preparamos como mujeres desde que somos pequeñas y durante esos nueve meses, que tiene un sentido, porque cuando empieza el dolor de parto es cuando realmente, pues estamos a puertas de la llegada de nuestro bebé, ese es el inicio. Y entendiendo eso, si la pareja y sobre todo la mujer logra interiorizar ese proceso, que digamos como coach, que yo también trabajo esa parte a nivel espiritual, es poder también ir a nuestra historia pasada, a sanar nuestra historia con nuestros padres, nuestros dolores internos, esa es una forma también de resignificar el dolor físico que se va a manifestar de esa manera, entonces sí. Mónica, antes de que hablemos de tu parto y nos cuentes qué pasó, quiero saber cómo cambió tal vez tu visión de lo que predicabas antes y ahora, lo que empiezas a aplicar después de haberlo vivido. Llegó un momento en que pensaste yo cómo les decía esto a las mamás, o esto no tenía por qué ser así, o yo no tenía realmente las bases para firmarlo. Cuando el doctor Bernardo y yo empezamos esta aventura hace ocho años, ya creo que han pasado, pues yo no tengo una formación en una carrera médica, yo estudio negocios internacionales, hace muchos años me cambié el tema del yoga, de la ayurveda, y cuando conocí a Bernardo fue como química y empezamos a trabajar este tema de transformación, pues mucha información me empezó a llegar, fui muy educada en muchos temas por Bernardo, y empezamos a abrir espacios, pues digamos desde el punto de vista mío, y el mismo Bernardo, porque un médico hombre tampoco nunca experimentará eso, desde la educación, la teoría y también desde la compasión y el conectarse con esas mujeres en esos procesos. Por supuesto, durante este tiempo, durante estos años, he vivido infinidad de tipos de parto, infinidad de tipos de acompañamiento, muchos de ellos, muchos no, todos han sido la sanación para mí, para mí, femenino, para hoy poder ser a mis 41 años mamá, que yo quería ser a los 25, ¿cierto? Entonces, cuando estuve, cuando empecé a pensar cómo quería el parto, yo estaba viviendo en Estados Unidos, y decidimos venir acá precisamente para estar con Bernardo, con la doctora Isa, que son pues quienes, con quienes he trabajado y quienes me acompañaron en el parto, ¿cuál sería el ideal del parto que yo me soñaba? Y la realidad era que yo quería un parto en mis piscinas, de las que tenemos, que ya no lo podemos hacer en la clínica, entonces yo me lo soñaba en la casa, bueno, mil cosas. Y esta es la primera vez que públicamente cuento el parto, pero creo que fue un regalo haber vivido tres momentos muy diferentes. El principio fue un parto, empezamos en la clínica del Prado, empezamos con todo lo que hacemos las dulas, cantar, bailar, estar ahí con la pareja, el masaje, yo llegué con mis velas, yo no me ponga. ¿Por qué no empezó en la casa? Porque finalmente me iba a acompañar quien fue la partera que vino de Estados Unidos a instruirnos nosotros como dulas, casualmente estaba acá. Entonces yo dije, si se da que ella esté acá, es porque Ilana quieren hacer así y la vida trae ese mensaje para mí, pero ella no estuvo, entonces yo dije que fluyera la cosa, simplemente como tenía que ser. Y cuando empecé el trabajo de parto, yo dije, lo quiero hacer acá en la clínica, quiero estar acá en la clínica, voy a montar mi cuarto aquí con todos los juguetes de nosotros y lo quiero hacer acá en mi cuarto en la clínica. Entonces ahí empezó el trabajo de parto, duró 22 horas, fue bastante extenso y la primera parte fue estar con mi esposo, con la Dula, con Bernardo, con Isa, llegó mi mamá. ¿Y pudiste hacer lo que pensaste en ese momento? Y en esa parte fue perfecto. Las enfermeras ya me conocí, entonces Mónica, no te vamos a quitar la bata, yo quería una falda mía y quería mi yapa mala y yo quería poner mis velas y todo. Entonces esa primera parte fue así. Después cuando empezaron a pasar las horas estaba pues como con ciertas dificultades para el proceso de dilatación. Y por decisión, y esto es importante cuando tú ahorita hablabas del parto humanizado, el parto humanizado no es que a veces no se tengan que hacer intervenciones, que no terminen una cesárea, que no sea en una clínica, es que la mujer decida, que a la mujer se le respete su decisión. Y en ese momento tuvimos que hacer una decisión de hacer una intervención en la parte médica, pues me tenían que dar esa ayuda. Para mí fue muy traumático porque yo empecé en trabajo de parto, lo que nosotros llamamos como preparto, semanas antes, desde la semana 36. Y a mí me hacía un choque la teoría con lo que yo estaba sintiendo. O sea, yo pasé tres semanas, digamos que a punto de empezar a dilatar para no entrar en términos como más técnicos y no dilataba desde la semana 36. Después estoy en un trabajo de parto muy activo, es decir, tres contracciones en diez minutos de un largo, pues ya que era de un parto como que ya vamos a llegar, me tiraban al piso y cuando me hacen el taxi yo estaba en tres de dilatación. O sea, estaba empezando el trabajo de parto, ¿cierto? Y eso ya llegó a un lugar de agotamiento emocional, físico y ahí pues el gran miedo mío era que terminara en una cesárea realmente, o sea, era una intervención y ahí empezaron a pasar todos los procesos que tú dices. Mi mente era, yo le decía a Alfonso, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no soy capaz? Yo que toda la vida he trabajado con esto. ¿Qué hice mal, cierto? Como tratándome de ver adentro porque todo ese proceso de no dilatar está conectado con algo emocional que yo no había resuelto en mi vida, que seguramente ahora se abrirá para trabajar. Entonces fue bastante choqueante. Fue concertado y acordado con los doctores, con Isa, ¿qué quieres hacer? Ya estás agotada, llevas 12 horas acá, ¿cómo te podemos ayudar? Y yo me fui al baño, hablé con Ilana y le dije, esto no te estamos violentando, lo vamos a hacer juntas y vamos a aprender a recibir ayuda. Y así lo hicimos. Pero entonces ya empezó ese segundo capítulo, que ya es bien médico, aunque yo estaba con mi gente, es que te separan, que está el clima a esa temperatura, menos 10 grados, ahí sí, ponte la bata. Mi esposo yo lo veía que salía por allá. La enfermera hablaba de otro tema. Y yo ya con unas contracciones muy dolorosas, llego y un poco de maltrato por parte de la anestesióloga. Entonces, en ese momento, en ese espacio donde había atendido tantos partos, me metí, claro, en todo ese pánico que siente una mujer y que uno con el amor de Dura le dice, tranquila, acá estoy, pero, Moni, eso nunca es suficiente para ese dolor. No hay nada, ya no hay nada de decir carne propia es otra cosa. No, no, eso uno lo puede ensobar. A mí me faltó Bernardo, ya que su mano siempre me calma, pero no había llegado todavía y fue supremamente angustiante. Y entré en un pánico, entré en una crisis horrible, que fue Alfonso quien me pudo tranquilizar diciéndome, pues, o sea, vamos a liberar toda la historia que hay porque eran muchos partos ahí en ese mismo lugar y a mí me empezaron a pasar todas las historias, las cesáreas de emergencia. Oía un médico al lado que hizo seis cesáreas mientras yo estaba ahí. Yo decía, si este cortas fue así. Yo me decía, no, por favor. Bueno, afortunadamente pasó media hora, me relajé y me calmé. Y en esas llegó mi ángel de la guarda, el doctor Bernardo. Y me miro y me dijo, Monique, tú ya sabes qué hay que hacer. Y yo me paré como un toro y ahí empiezo esa última parte del proceso que fue ese regalo tan bonito de poderlo tener en parto natural. Fue un parto vertical, parada, con ellos juntos, ayudándome a recibir a Ilana, Bernardo, la doctora. ¿Viste de alguna manera también a lo que habías pensado? Ya, o sea, como que terminó. Y yo digo que hoy estoy en paz con ese proceso y fue muy bonito porque pude estar como en todos los diferentes momentos. Si yo me hubiera quedado tal vez en la casa, teniendo el parto, bla, 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 no tendría como las herramientas para mañana poder acompañar de una manera diferente. Entonces, ese fue el regalo que me dejó el parto, poder pasar como por esas diferentes etapas. Gracias a Dios no llegué a la cesárea y a otras cositas, pero sí estuve expuesta a diferentes cosas por decisión también y fue muy importante. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ya, el momento del parto, cuando sale, ¿qué sentiste? Mira, esa última parte también fue como muy en contravía de mi información porque cuando Bernardo llegó, yo estaba en siete de dilatación, o sea, tenía que llegar hasta diez para poder expulsar el bebé. Y yo, Berni, yo no entiendo por qué quiero pujar. O sea, uno no puja en siete, uno puja en diez. Y él me decía, no importa, mi niña, puje, puje. Y mi mente decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? Si estoy en siete, o sea, como tratando de entender todo. Y me acuerdo... Eso es que te hubiera metido Google aquí en ese momento. No, claro, así corrigiré, lo controlador, a lo todo lo que tenemos. Entonces, hubo un momento en el que nosotros siempre decimos que cuando la mamá se pierde y le mete una insultona al marido, es porque ya se fue, porque en el proceso del trabajo de parto, uno entra en un trance y ese trance lo lleva a desconectarse. Y yo fui consciente que yo le dije a Alfonso, ¡cállate! Y yo dije que Bernardo dijo, ¡ay, tan linda se nos fue! Y en ese momento yo entré en ese trance que es una mezcla. El parto en sí es un orgasmo. Todas lo vivimos, no todas somos conscientes. ¿Todas lo vivimos o todas lo sentimos? No somos, todas lo vivimos, o sea, todos lo experimentamos físicamente, pero no todas somos conscientes. Y yo le atribuyo eso más al proceso de trabajo interno que uno haya hecho en su vida para poder vivir presente. O sea, yo estaba tan presente que yo te digo, Moni, yo sentí un dolor. Yo le decía a Bernardo, ¡sáquemela! Como una loca, ya, yo era una loca. Pero yo sentía un intenso dolor y una intensa satisfacción, como un gusto de orgasmo, tanto que después de que... A plenitud. Sí, o sea, un gozo, tanto que incluso lo sentí físicamente, sentí súper estimulado el clítoris. Después yo le dije a Isa, oíste, que ustedes me ayudaron, o me ayudaron a que la cabeza saliera, me tocaron. Y ella me dijo, ¡no! Entonces ya, pues, para mí fue como, ¡ah! O sea, sí se siente así. Y fue mucho dolor y fue un tiempo en el que yo sentí que fueron horas, que realmente tal vez fueron minutos lo que yo grité para que la cabecita coronara y ya saliera, pero se siente estremecido como un orgasmo, porque un orgasmo siempre es como ese límite entre el dolor y el placer. Y como decimos nosotros, la mujer energéticamente sale del cuerpo para ir a conectarse con el alma de su bebé y volver, uno sí se va, es como si te desconectaras del mundo y volvieras. Y el bebé nace y uno es como... O sea, eso en la teoría yo siempre se los explico así, el bebé sale como saliendo, tirándose de un paracaídas y de pronto la mamá hace así, y uno las ve hacer así. Y yo lo sentí, yo sentí en el momento en que yo hice así. Cuando a mí me la fueron a entregar, yo estaba parada y me la fueron a entregar así, Bernardo me la pasó por debajo y me tuvieron que coger porque yo no sentía que estaba ahí. Y esa sensación me quedó un rato más. De hecho, como en el alumbramiento, en la salida de la placenta, que fue también muy rápida, yo sentía que todavía mi cuerpo estaba como en ese estado de éxtasis por todas partes. Veo. Interesante. Tener que tener un tercero. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros, en 268-6033, Catalina, mamá de Gabriela. Catalina, bienvenida, ¿cómo vas? Catalina. Ah, bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Se nos fue Catalina, sí, como Mónica. Sí, debe estar ahí volviendo. Es lo contrario, ¿verdad? Me contestaron, me contestaron. Se nos fue. A ver si Catalina vuelve y se anima, de pronto tiene una historia chévere para contarnos. Cuando ya pudiste como digerir todo esto y encontraste que finalmente la teoría sí estaba en concordancia como con la práctica, por llamarla de alguna manera, y que todo lo que tú tratabas de comunicar y de enseñar no estaba solamente escrito, sino que realmente pasaba y lo habías podido comprobar. ¿Qué pasó en ti? O sea, ¿qué pasó con la Mónica de antes y la Mónica después del parto? De esa sensación, de ese momento, de ese recuerdo. Pues fue muy grato darme cuenta que sí es verdad, ¿cierto? Y que todas lo podemos sentir, que en ese momento es un dolor tan intenso, pero también como dice la teoría, nace el bebé y uno ya no se acuerda. Y yo sí digo, bueno, sentí un dolor, pero ya no podría describir la intensidad de ese dolor, aunque fue muy intenso y recuerdo que fue muy intenso. Entonces, me siento como muy feliz también de haber podido vivir las diferentes experiencias para sentir mi cuerpo, pues, los diferentes momentos del parto para poder sentir mi cuerpo y haber tomado las decisiones sobre él, que las mujeres definitivamente vivimos con mucha culpa. Y desde ahí, pues, obviamente empezaron procesos. Entonces, ver esos momentos en los que nos culpamos tanto y poder acompañar a las mujeres a ver más bien como el lado positivo también es importante. Es lo que yo decía ahora, es que yo no he oído la primera que diga, ay, no, ese dolor tan rico del parto. No, 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 es que eso es delicioso lo que se siente ahí, pero pues esa es la sensación que queda después de oír el relato de Mónica, por ejemplo. Pero por qué no atreverse a decirlo, a llamarlo así, a que es un momento agradable, como empezar a cambiar al menos por el lenguaje y luego permitirnos sentir conscientemente lo que puede experimentar y conllevar un parto. Mónica, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Está muy linda, por allí está. Se durmió. Está dormidito. Se foqueó. Ya, no soporta. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue. Está como pavoto de raíz. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir al corte con el dato y al regreso, pues, obviamente estará el doctor Bernardo. Mientras Ilona hace la siesta, aquí está el dato en Paso a Paso. Nuestro dato en Paso a Paso nos dice. De acuerdo con una investigación reciente, un bajo porcentaje de mujeres podría experimentar sensaciones especiales durante el parto, más concretamente un orgasmo. La probabilidad es del 0.3%, lo que implica que tres de cada mil mujeres podrían sentirlo al momento de nacer el bebé. Ya volvemos. A subir el porcentaje, pues, a subirlo. Estás viendo Paso a Paso. Isa. Isa, vea. Hola, amor. Uy. ¡Yupi! Yo creo que así la haces. Tienes la nerviosa. Loco. Ojalá que me cae. Es asustada. Isabela está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Nuestra línea está abierta a 268-6033 para que participen en nuestro tema de hoy. Esas sensaciones al momento del parto. Que no sé si para muchos se haga eso, como una montadita en culupia, que es como un vértigo, como un frío, como un sustico, como unas cosquillitas por ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para preguntarle, pues, invitemos a nuestro experto, que ya está aquí con nosotros en Paso a Paso. El doctor Bernardo Agudelo nos acompaña hoy, como siempre, doctor. Bienvenido. No venga, siéntese en este, para que quede más cerquita de mí, quede más como usted, doctor. Por favor, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Él siempre tirando humildad. Ah, el más bello. Y necobstetra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Corporación Acunando. Un doctor con el que siempre aprendemos mucho y nos divertimos mucho. Qué bueno tenerlo por aquí, doctor. Gracias, Leo. Ya estamos haciendo la gestión para lo de la nómina. Muchas gracias, sí. Espero que la ley no se le venga encima. Doctor, gracias de nuevo por sacarnos el ratico para hablar de este tema bien interesante, pues, porque lo que decimos culturalmente, como que no se nos está permitido hablar de un parto placentero, si no siempre hablamos de un parto doloroso. Que a nosotros le saque el bebé y a nosotros nos saque el ratico. Sí, yo para mí era el ratico igual. Le voy a dar la palabrita. Para mí es pasión como hombre y como médico estar aquí compartiendo lo que la literatura expresa y lo que la gente dice. Voy a empezar por ahí, Doc. Yo le dije, en algún momento le voy a hacer esta pregunta, pero pues se llegó el momento. Y se la hice a Mónica, que cómo había sido el pasar de la teoría y del predicar a la práctica. Y ella lo expresó incluso en alguna de sus respuestas. Bernardo, como hombre, nunca lo va a poder experimentar. Pero ha de ser como tantas veces que sí. Uno, pues, usted ha logrado sentir todo eso. El dolor, el placer, la angustia. Y todo lo que puede traer un parto. Tradicionalmente hemos circunscrito el placer, el goce, con la experiencia máxima del orgasmo, por ejemplo. Entonces, en el hombre, pues, la eyaculación. Y en la mujer, pues, el orgasmo, la expresión corporal. Y resulta que es que depende de las sensaciones. Depende cómo te percibes tú. Entonces, si te sientes muy bien, por ejemplo, el erotismo es una palabra que a muchas personas les pesa. Pero el erotismo es la capacidad de percibir el gusto y el placer por las vivencias, las experiencias. Entonces, hay erotismo en el campo. Hay erotismo en la comida. Hay erotismo en el vestir. Hay erotismo en el baile. Hay erotismo en la sexualidad. Hay erotismo en el parto. Pero hay en el parto. Pero, doctor, ¿cómo reconoce a una mujer en el momento del parto que lo que está sintiendo puede ser un orgasmo? No necesitas... Es una contracción, otra cosa. Empiezan a gritar, oh my God, oh my God. No, no necesita expresarse como el orgasmo de la sexualidad. Miren, el primer concepto, que ya lo hemos emitido en otra ocasión, es que el orgasmo como parte final significa en griego el último escalón, alcanzar el último escalón. Y eso está escrito de los griegos. Entonces, llegar al orgasmo es llegar a la cima, al clímax, a la parte final. Coronar o llegar allá. Pero la expresión es diferente. No necesita... Primero que todo, hagamos una pregunta. ¿Hay en el parto una estimulación erógena, tal como se vive en la sexualidad? La primera respuesta es no, no la hay. Nadie está en ese momento con una mujer en un momento de estimulación erógena. Erótica, erógena y sexual. Pero, como dijo Mónica, el parto es un momento de la vivencia sexual, hace parte de la intimidad sexual. Entonces, segundo concepto, fisiología. El parto tiene la misma vía, el orgasmo tiene las mismas vías del dolor. El orgasmo se concibe neurológicamente como un dolor, un dolor placentero. Pero la sensibilidad, la estimulación erógena, o sea, desde las caricias y la vivencia sexual, tienen que ver con unos niveles que utilizan una vía del dolor, las vías alfa y las vías beta. Y hay una vía alterna que le dice al sistema cuando llega a un máximo de sensibilidad, está llegando al máximo doloroso y manda la vía al cerebro y el cerebro recibe otro estímulo. O sea, se llama la puerta, la compuerta. Y la compuerta le dice al cerebro, hay una sensibilidad máxima, entonces el cerebro bota inmediatamente una cantidad de sustancias. ¿Cuáles son? Oxitocina, la que se produce en el parto, la que los médicos usamos para industria del parto, que no es la misma, pero que es oxitocina, la que se produce en la lactancia, la que se produce en la relación social, humana, animal y mamífera, y la que se produce en el parto. Y en el momento el cerebro libera oxitocina y con la oxitocina libera endorfinas, morfina. Es increíble, el cerebro se llena de morfina. Entonces, por eso Mónica, cuando expresó su vivencia, cuando Mónica en su parto se fue, su cerebro estaba en un punto de ruptura con la realidad. Y hay evidencia científica en la literatura con imaginología, o sea, con imágenes, resonancias magnéticas funcionales, en los cuales muestran el cerebro de mujeres que se han estimulado sus órdenes sexuales con vibradores o manualmente, o que han tenido pensamientos erógenos, y muestran dónde funciona el cerebro. Y cuando la mujer continúa en esa respuesta orgásmica hasta llegar al orgasmo, el cerebro se desconecta, así físicamente se desconecta la corteza prefrontal, la parte consciente, y pasa a la parte límbica y la parte más primitiva, el cerebro primitivo, el cerebro instintivo, que está allá abajo junto al cerebelo y en el tallo. Y por eso se liberan los temores, se liberan los miedos, se liberan los controles sociales, se libera la respiración, se agita, los órganos se preparan para huir o para luchar, que ese es el efecto final. Y entonces en ese momento se libera tanta hormona en el cerebro que el cerebro se desconecta de la realidad. Esa es una realidad contundente y hay literatura científica, no estamos hablando de blogs imaginarios, ni creaciones, ni pensamientos, ni elucuraciones de la gente. No, hay realidades científicas. El cerebro muestra que se bloquea la parte superior, que es el control racional humano, y se libera la parte instintiva profunda. Y por eso la mujer o el hombre, el animal mamífero, entra en un estado de convulsión, una convulsión temporal, rápida, donde se libera toda una energía desde la base del cerebro y la convulsión presenta agitaciones musculares, hiperventilación, o sea, respiración agitada, gemidos, gritos, las pupilas se dilatan, hay sudoración, el corazón se agita, y por eso están diciendo que tener sexualidad es saludable para el corazón. He hecho tanto fuerza oyendo este relato. Convulsionada, se convulsionada, convulsionada está la línea, 268, 60, 33, ahí está Paula con nosotros, mamá de Miguel Ángel. Paula, bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias. Paula, ¿qué edad tiene Miguel Ángel? Gracias por este programa tan bonito. Qué bueno, muchas gracias. Está bueno, ¿cierto? Sí. Te escuchamos, Paula. Me hace revivir a uno de cierta manera ese dolor que sintió uno en ese momento, y más escuchándolo hablar al experto, como que se transporta uno hasta ese momento en que tuvo uno el bebé, que en realidad, en mi caso, coincido con la gran mayoría, que el recuerdo principal es dolor, o sea, de dolor, de las contracciones dolorosísimas, y más que, pues, a mí me pusieron pitocín para iniciarlas, porque no querían pasar de cuatro, entonces me lo pusieron, y ahí, pues, que me empecé a adelantar más rápidamente, pero las contracciones son algo que hay personas que le preguntan a uno, ¿qué se siente una contracción, tal cosa?, pero es algo como tan difícil de describir. Uno no sabe decir dónde es que le duele, pero le duele a uno todo. En el momento del parto, pues, estaba realmente, cuando llegué a 10, hacía muy poco, me habían puesto como un refuerzo de la anestesia, entonces, en realidad, no fue tanto el dolor al momento de Miguel Ángel nacer, pero sí, muchísimo dolor, porque, pues, me tuvieron que hacer, Miguel Ángel nació con forceps, debido a eso, tuve un desgarro grado 3, entonces, pues, fui, o sea, desde el parto hasta un tiempo después, ha sido como eso, de dolor. Y tuve, pues, también como otra ayuda, que en realidad no sé cómo se llama, pues, o sea, alguien me dijo una vez el nombre, que se le apoyan a uno en el vientre, durísimo, entonces, como si se le acostaran a uno encima prácticamente a bajarlo, entonces, uno no sabe, o sea, uno siente desespero, uno le dice empuje, pero uno no siente ni siquiera aire para pujar, uno no... y muchas veces uno sienta que hasta lo regaña, empuje, pues, pero, pero, o sea, uno al tener una persona en el vientre haciéndole como esa presión es muy difícil. La mani doblada. Entonces, es eso. Y también mi pregunta es... Cristela. Cristela. Mi pregunta también es, con esta anestesia, ya que ustedes dicen que es posible, por ejemplo, sentir el orgasmo al momento del parto, puede pasar que, por ejemplo, algunas lo hayan tenido o lo hayamos tenido, pero esta anestesia, pues, de cierta forma ayuda a que no pase, o a que no se sienta. Paula, muchísimas gracias por tu relato, por compartir la experiencia, me quedan a mí un montón de preguntas, Doc. Primero, la maniobra de Cristela, estábamos aquí diciendo la que ella relata, pues, como para salir de... Doña Paula, muchas gracias. Realmente lo que Paula refleja es el parto que hoy día se conoce como el parto activo, no la fase activa del parto, que es distinto, que es la forma de los médicos influir en el trabajo de parto. ¿Acelerarlo, tal vez? Claro, acelerarlo, porque el parto, no digamos mentiras, se volvió una industria, una industria donde hay que atender a una mujer, esto viene de una historia que ya hemos contado en otras ocasiones, que viene de Escocia, de Driscoll, un señor que se inventa una forma de activar el parto disque para disminuir la cesárea después de que otro señor había descrito el parto como si fuese un reloj. O sea, las mujeres tienen que dilatar un centímetro por centímetro, y eso aumentó de entrada entre los años 60 y 70, multiplicó el número de cesáreas de 4%, 3%, hasta 7, 10, 15%. Driscoll se inventa la forma activa del parto, que hoy día la llevan muchas clínicas, en Medellín muchas, y en el mundo muchas, y figuran en los libros de obstetricia. Ponen oxitocina, rompen las membranas, ponen monitoreo, ponen epidural, y el parto tiene que salir entre 8 a 12 horas. ¿Todo eso es violencia, Doc? Eso hace parte hoy de lo que clasifica OMS como instrumentación o manipulación del parto, que las personas utilizan el término de violencia obstétrica, que es un término que hay que utilizarlo real, es una realidad, porque está superando la capacidad de elegir. Lo que dijo Mónica, ese es el momento donde la mujer dice, yo me sentí utilizada, violentada. Y una de las maniobras que no está indicada para expulsión, sino para soportar la cabeza del bebé en la vulva, para poder poner los forces, es la maniobra de Christeller. Christeller la describe, por ahí en los años 1810, 1815, describe la maniobra para poderse facilitar la postura del force. El force es un instrumento obstétrico que reemplaza, ojo, reemplaza la fuerza del pujo. Solamente ayuda en el momento final, cuando la mujer está cansada, vencida o bajo efectos de anestesia, que ya no puede empujar. Pero entonces, para responderle la pregunta de la anestesia, sí. Christeller es una maniobra mal utilizada, mal recurrida, donde creemos que porque el bebé ya, el cuello dilató a 10, y la cabecita ya está en vagina, hay que sacar al bebé rápidamente porque se asfixia. Eso no es así. La experiencia que yo he adquirido en estos últimos 6, 8 años, además de ser obstétrico hace 30 años, yo ya estoy viejito, pero haber hecho una práctica obstétrica, como me la enseñaron a mí grandes profesores, que tengo que recordar y registrar, que me enseñaron realmente a hacer una obstetricia muy bonita. Tengo que registrar a una persona que quiero mucho, César Bernardo Espina, quien fue profesor de muchos, y es un profesor que me enseñó realmente a validar un parto. César es un tipo observador, es un tipo tranquilo, es un partero, y eso es real. Yo aprendí muchas cosas de él, pero también aprendí cosas malas. Aprendí muchas cosas malas y me equivoqué, y tuve muchos errores. Pero estamos en la tarea de promover el parto natural. Que doña Paula, que doña señora, no necesiten tanta instrumentación. O me tiene derecho a la epidural. Claro que sí. Si tiene dolor y se le puede ayudar, se le puede ayudar. Incluso estamos tratando de implementar en el medio una sustancia que se inhala, que es el óxido nítrico, se llama el gas hilarante, produce risa, pero calma la percepción del dolor, sin bloquear el trabajo de parto, sin influir sobre los signos vitales de mamá y el de mí. Qué maravilloso. Se utiliza en Inglaterra, en Australia, en toda parte. La mamá se lo administra, y hay que trabajarle a eso. Hay que hablar del tema, que hay que conversar con los anestesiólogos, porque eso es como quitarles el trabajito a los anestesiólogos. Sí, es el otro paseo. Pero para responderle a Pablo antes, si el uso de esa anestesia se inhibe o cancela esa posibilidad de la sensación de placer. Claro, bloquea lo que hoy día se conoce el círculo útero-cerebro. El círculo útero-cerebro es que cuando las contracciones comienzan, como lo dijo Moni, las contracciones en la semana 36 no tienen por qué tener un parto, pero son contracciones. Entonces el parto no ha arrancado. Una contracción puede llevar a una mujer hasta la dilatación. Hoy día, desde el 2014, por un estudio grande realizado en 60 mil mujeres, puede llevar a una mujer durante varias horas a que llegue a la dilatación de 6, 7, que es lo que hoy día se considera fase activa, distinto a trabajo de parto activo o activado por el obstetra. Entonces cuando ya llega a esa fase activa, ya ahí Moni lo describió muy bien, entró en una segunda fase. ¿Y qué es lo que necesita una mujer? Leer su cuerpo. Leer su cuerpo, dejar que su cuerpo fluya. No es el cuerpo del médico, no es el cuerpo de la enfermera, es el cuerpo de ella. ¿Qué está sintiendo? Siente deseo de pujar. Puje tranquila, que no pasa nada. Y una primera sensación de pujo que luego desaparece, se acompaña de náusea, vómito y pasa rápidamente. Y luego viene la última sensación de pujo al final y eso se gasta horas. Se gasta mucho, dilata mucho más lento que lo que el doctor Friedman dijo en el 60. Entonces estamos en la tarea realmente de que entendamos que el parto debe ser un proceso natural y no una fábrica. Y placentero. Y placentero en el sentido de que si yo me preparo para sentir un parto, para vivirlo, puedo tener dolor, pero mi útero me va a generar dolor y me va a liberar endorfinas. Cuando me liberan endorfinas, me ponen una dinámica distinta. Morfina. Usted con esa pasión que describe todo esto, ¿cuántas veces ha deseado tener un parto? Yo tengo, me han dicho muchos y la misma Mónica me han dicho que yo tengo un femenino muy alborotado. Sí, en realidad yo sufro de esa carencia, pero realmente gozo mucho con las mamás. Cuando tengo la oportunidad y me dan la oportunidad de acompañarlas, realmente puedo decir que siento la oxitocina en mi cuerpo y si bien no hay el orgasmo sexual, hay el orgasmo cerebral. O sea, es el placer el ver a una mamá llorar de emoción, ver a un papá que se le derraman las lágrimas porque se le derrama el más fuerte y peludo de los machos que han llegado allí, se le derrama, se le derrite de emoción y entonces esas eran las sensaciones que hay que sacar adelante de este momento. Es que hay muchas cosas, hay miedos y esos miedos son sensaciones. Mamá, Mónica lo dijo, tengo incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está ocurriendo lo que yo leí? Eso es normal, es lógico, esas son sensaciones y todo eso hay que acumularlo en pro del resultado. Sobra la oxitocina aquí, lo que no queremos dilatar más es la llamada de Ángela, que está ahí, en el 268-6033, esperándonos, Ángela. Mamá de Angélica, ¿cómo vas? Yo los espero y los espero. ¡Aquí es la dilatación, Ángela! ¡Fase expulsiva! Adelante, Ángela. Yo quiero contar, desde que yo quedé en embarazo, pues me llené de ilusiones, de expectativas, miedos, me imagino que como todas las mujeres, ¿cierto? Y pensaba mucho en el momento del parto, inclusive desde muy temprano alisté la maleta y todas las noches dejaba la maleta lista en la sala, porque si me cogen las contracciones por la noche, yo tengo que salir corriendo. Yo me tenía mucho miedo del momento del parto y la verdad es que yo no sentí nada. Pues me da como culpa, como yo no sé, escuchar a esas mujeres que lloran cuando lo vieron, que casi se muere empujando. Yo no sentí, pero fue nada. O sea, muchas gracias a Dios, ¿cierto? Que no sé, me tuvieron que subir y empujarlo, ni nada de eso. Pero yo fui a un control, un monitoreo fetal y me dijeron, la vamos a hospitalizar porque usted está dilatando. Tiene mucho dolor. No, yo no tengo dolor. ¿Cómo así que yo estoy dilatando? ¿Qué, qué? No, no, no. ¿Por qué no me manda para la casa, doctor? Yo voy camino, hago todo eso que le dicen a uno, ejercicio, cuando me esté doliendo, vuelvo. No, no, no. Es que esto no se puede ir porque si no tiene dolor es peor. Entonces me hicieron el... Bueno, me miraron por allá, me rompieron, listo. Me pusieron droga para acelerarlo. ¿Cómo va? ¿Le duele mucho? No, señora, no me duele. Me veía un médico, el otro. Lleguaban tanto. ¿Tiene mucho dolor? No, no me duele. Entonces a mí me empezó a dar como el miedo. ¿Pero por qué no me duele? Inclusive el médico volteaba, yo sacaba mi celular, chateaba con mis primas. Estoy en tanta dilatación que no me podían creer que yo estuviera en trabajo de parte porque yo les escribía por el WhatsApp. Entonces cuando ya me rompieron, fue la doctora y me dijo, le vamos a romper fuente, ¿qué haré? Y yo, no, pero es que a mí no me está doliendo. Le dije, bueno, no, le vamos a poner la droga esa, pues, que le ponen a uno para el dolor. Yo dije, no, es que a mí no me está doliendo, doctora. Pero apenas le rompa la fuente, le va a doler. Yo, bueno, si usted dice, póngamela. Entonces me rompió fuente, me empezaron las contracciones muy horribles, pero al momentito me pusieron el medicamento para el dolor y ya, o sea, yo no volví a sentir absolutamente, fueron como 10 minutos de contracciones y me pusieron la droga para el dolor y ya no volví a sentir dolor. Inclusive cuando me fueron a mirar, ya la niña, ya tenía la cabecita, pues, que ya iba a salir. Me dijo, no, 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 al quirófano, que es que ya va a salir la bebé. Entonces la doctora que me atendió me dijo, cuando sienta la contracción, puje. Y yo, doctora, yo no siento nada, yo cómo voy a pujar si yo no siento nada, yo no sé en qué momento me duele, yo no sé cómo pujar, doctora, ¿cuándo? Si no me duele. Entonces me tranquila, cuando la barriga se le pone dura, usted puja. Y yo, pues, inclusive la enfermera me puso las manos en la barriga y me dijo, ya la tiene dura, puje. Y yo puje. Listo, mamá, descanse, ya la tiene dura otra vez, puje. Y yo puje. Y yo, listo, doctora, listo, mamá. Y yo, doctora, vuelvo y pujo. No, listo, mamá, ya nació. Y yo, ay, Dios mío, bendito. Ay, ángela, pues qué afortunada, déjame decirte. ¿Qué es esa fortuna? Muy bien. Yo no la sé, inclusive, y la doctora, pues yo veía que se quedó ahí sentada, pues en mis piernas, y le dije, doctora, ¿qué pasó? Es que no, la estoy, me desgarré. No, 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 la estoy limpiando, estoy revisando, no se desgarró, no, no, nada. Entonces, me pusieron la niña encima mío, y eso fue como una experiencia así, en ese momento, yo sentí a mi abuela al lado mío, y la vi. Cuando ya ya me pusieron la bebé encima mío, yo vi a mi abuela, que estaba ahí conmigo, y mi abuela se murió, hace como 20 años. Entonces, yo ahí mismo quedé como en shock, yo no sé si, si cuando me entregaron la bebé, yo lloré, yo, ahí sí que menos sentí nada. Ahí fue el momento, entonces, Ángela, de tu desconexión, ahí fue que ya se desconectó, ya después de, pues, historias de partos, pues, todas las que quiera, sensaciones diferentes, yo decía ahora que quedé afortunada, pero puede que no sea fortuna, no haber sido consciente de ese momento, porque ni cuenta se dio, qué nació, qué pasó, en qué momento, entonces, no sé, hay muchas miradas, pero es frecuente que esto pase, Doc, que no se sienta nada, durante ese proceso. Mi mamá, es una mujer muy sensible, muy, muy, diríamos, muy preocupada por el mundo, y por las cosas, y mi mamá dice con orgullo, que yo no sentí absolutamente nada, que me hubiera mortificado, los partos fueron tan naturales, y uno dice, mi mamá, hoy contar eso, es una cosa, una experiencia muy interesante, y tuvo cuatro hijos, y los cuatro hijos en su época normales, si es, es que la experiencia de parto es individual, es infinita, es infinita, es una tontería, escribir una sola descripción, que se ajuste a toda la realidad de la especie humana, somos seres mamíferos, y como seres mamíferos, tenemos la capacidad, a diferencia de los mamíferos, de contar, de relatar, de expresarnos, y eso es lo que nos diferencia, las historias de parto, tan únicas, como los niños, como las grandes citas pequeñitas, como la que tenemos, para irnos a esta pausa, en paso a paso, grandes citas pequeñitas, tú sabes, mamá, tú sabes que es un papagayo, sí, amor, es un loro muy lindo, no, mamá, te voy a tener que enseñar los animales, un papagayo, es el papá, de los gallos, así es, obvio, obvio, el papá de los gallos, y vos, a sus cinco años, grandes citas pequeñitas, ya volvemos, a paso a paso, estás viendo, paso a paso, paso a paso, Amelia, Samuel y Emanuel, están en nuestro mamarazzi, de paso a paso, recuerden, enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas, a paso a paso, arroba telemedellín, punto TV, Doc, al comienzo del programa, cuando hablábamos, de las diferentes sensaciones, durante el parto, sin desconocer la del dolor, obviamente, así como, el orgasmo, es muy diferente, al de la experiencia sexual, y al del alumbramiento, que además, todo comienza con un orgasmo, y pues, según estamos viendo, pudiese terminar también con otro, el dolor, es también muy diferente, ¿cierto?, el dolor que sentimos, normalmente los seres humanos, cuando nos aporreamos, cuando nos caemos, cuando nos pasa algo físico, en el cuerpo, al que se siente, causado por las cosas, las contracciones, y pues, todo el proceso de un parto. Sí, claro, como decía, a uno le gustaría mostrarlo técnico, para que la gente entendiera, pero la puerta, las puertas del dolor, y de las sensaciones, van por dos rutas, llegan a un sitio, surgen a partir del sitio, donde se emite la sensación, viajan por esas dos vías, que son una alfabeta, y la otra es la delta, cuando el dolor se acumula, a cierto nivel de sensaciones, se abre una compuerta, se llama la vía de la compuerta, y esa compuerta, es la que deriva las sensaciones, hacia el cerebro, las personas pueden sentir, el dolor de tal forma, por ejemplo, las personas que hacen meditación, que hacen yoga, las personas que tienen autocontrol, tienen tal forma, de control personal, del dolor, que logran incluso soportar, cirugías, pequeñas cirugías, por ejemplo, en la terapia china, hay reflejos de, pues referencias, de anestesias, o bloqueos, periféricos, a través de acupuntura, de cosas, de manipulaciones, y cosas que hacen los chinos, que obviamente nosotros no conocemos, pero es posible, las personas que hacen meditación, logran entrar en un estado de trance, el cerebro se ha visto, por ejemplo, en estas personas que hacen trance, que el cerebro tiene cantidad de morfina, y no hay percepción. Pero entonces uno se puede entrenar, para que esa sensación de dolor en el parto, conlleve, o mejor dicho, no opaque esa sensación de placer. Por ejemplo, los deportistas, el entrenamiento físico, que hacen los deportistas, es un entrenamiento, que llevan a acumular, la sustancia irritante, es el ácido láctico, el que le dice al cuerpo, ojo, que se está acumulando mucho ácido, el ejercicio necesita oxigenación, y azúcar, entonces el cuerpo emite, una sensación dolorosa de control, y por eso las personas paran. Pues los deportistas ya disfrutan del ácido láctico, gozan, en estos días tuve, si la mamá me lo permite, tener una referencia muy linda de una mamá, de ole, y te diría de la invitado, porque no sé realmente si la experiencia, la puede decir como orgásmica, pero fue una experiencia absolutamente linda, ella le gusta trotar, ha competido, ha hecho varias carreras, incluso la de Nueva York, con el marido, y el parto de esta dama, fue un parto absolutamente tranquilo, sorprendente, sin dolor, sin evidencia, ni nada, ella está entrenada físicamente, para soportar el dolor, el cuerpo lo recibe así. Y para tener esa sensación de placer, en el momento del parto, ¿es necesaria esa posición vertical, al momento de parir? Porque lo decía Mónica, es que el placer, el placer es la percepción aquí, pero el reflejo abajo, es un reflejo que se llama reflejo de expulsión, es el mismo reflejo, del momento del orgasmo, en el cual hay una contractura, de los músculos, No tiene que ver la posición del cuerpo. No, absolutamente, y coincide con ese momento, de máxima estimulación cerebral, donde la mujer se desconecta, generalmente, ¿cómo se coincide ese? Y los que lo aprenden, el doctor Michel Odan, que yo lo he referido aquí varias veces, dice el reflejo del orgasmo, es un momento final, donde aparece una sensación máxima, de ardor, que se llaman el anillo de fuego, y coincide, y se ocurre una serie de contracciones, espasmódicas del útero, que se dan en el orgasmo sexual, y ese útero, se contrae terminando la expulsión. ¿Qué ocurre en el hombre? Que no tenemos útero, ocurre en las contracciones musculares, alrededor de los conductos diferentes, y de los pisos pélvicos, que hacen la emisión del eyaculado. Entonces, son reflejos físicos, son respuestas del cuerpo, a una sensación. En la mujer, en el momento de su vida sexual, íntima, afectiva, y erógena, son los órganos sexuales externos, los que desencadenan el orgasmo. En el parto, no es el aparato clitoridiano, el sexualmente activado, sino que es la congestión vascular, lo que ocurre. Cuando la cabecita, entra en vagina, y la cabeza congestiona, y permanece en vagina, congestiona la vagina, la vagina suda, aumenta la lubricación, y durante la parte final, el clítoris es comprimido contra el cuerpo del pubis, y se engurguita. Y un clítoris que se estimule, se engurguite de sangre, es un clítoris que en la misma respuesta está estimulado sexualmente. Entonces, es una respuesta que viene desde adentro, pero no es erógena, es una respuesta física, que la naturaleza nos la ha dado. Es que, somos los únicos mamíferos que tenemos el clítoris todavía permanente, que no tiene que ver con la reproducción, o sea, solo con el placer. Y muy bien explicado, como siempre. Hay cosas muy lindas, que yo creo que la gente tiene que darse cuenta de leer y aproximarse a estas cosas, porque esto no es ciencia ficción, no, no, lo estamos inventando, y no queremos insistir. Nuestra propuesta es que la gente se eduque, y ustedes han hecho un gran trabajo llevando a mucha gente a los hogares para que la gente se eduque. Hoy con internet ya no hay secretos, ya no hay secretos. Internet le abre las puertas al conocimiento a toda la gente. Ya no queda ni el secreto del chef. Doc, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí estaremos mañana a las 2 de la tarde, los esperamos. Si usted quiere responder a la pregunta de cómo ser padres y no morir en el intento, mañana no se lo pierda. No se lo pierda. Chao, chao. Chao, chao. Mañana nos vemos. Mañana. Chao. 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 Gracias.